Como he dicho antes, teníamos que haber sacado los tres puntos hoy, no hemos estado al nivel de intensidad que requería y de concentración en ciertos aspectos y como te digo, una derrota que nos joda y nos fastidia mucho porque queríamos los tres puntos y estar más cerca de los puestos de arriba. Sí, no hemos entrado bien al partido, sabemos que a balón parado ellos son fuertes, sigo ahí arrematado solo y como te digo, ha sido un paso atrás, hemos reaccionado, hemos empatado y yo creo que cuando mejor estábamos es cuando hemos hecho el penalti dentro del partido y nada, como te digo, hemos dado un paso atrás y necesitamos los tres puntos de hoy. Sí, sabíamos que ganando hoy nos íbamos a meter a tres de los puestos de arriba, íbamos a estar cerca después de una racha que no era buena para nosotros y como te digo, ha sido una putada no poder llevarnos los tres puntos hoy, tenemos que hacer autocrítica y pensar la semana que viene, tenemos un partido, sabemos que el Barça es un rival difícil pero tenemos que ir sacando puntos ya. Sí, como te digo, necesitamos ser más regulares durante los partidos, necesitamos aplicar el mismo nivel de concentración y de intensidad como el otro día, como salimos al Wanda también, prolongarlo durante los 90 minutos y durante los partidos y yo creo que nos está costando en ese aspecto y tenemos que hacer autocrítica, mirarnos y saber que si no sacamos partidos como el de hoy no podemos aspirar a estar arriba. Sí, sí, así es, daremos todo ahora a descansar y a preparar bien el partido del Barça para intentar sacar los tres puntos y como te digo, intentar estar más cerca de arriba.